... Hotel Las Dunas, un lugar mágico en pleno corazón de la Costa del Sol, en primera línea de mar, situado en un oasis de armonía y tranquilidad enfocado en la salud y en el bienestar de sus huéspedes. Desconecten del estrés y la monotonía del día a día y disfruten de fines de semana de relax. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y a la vida saludable. Descubran Hotel Las Dunas, Hotel Las Dunas, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Bueno, vamos a cambiar radicalmente de asunto para seguir hablando de lo que llevamos hablando lamentablemente en los últimos meses y sobre todo en las últimas semanas con Profusión, cuál es el asalto por parte del Poder Ejecutivo, al corazón del Tercer Poder del Estado, al corazón del Poder Judicial, al Tribunal Constitucional y al Consejo General del Poder Judicial, aunque volvemos a recordar que el Tribunal Constitucional no es exactamente un órgano jurisdiccional ni perteneciente ni exactamente ni no al Poder Judicial y que el Alto Tribunal, lo recordábamos ayer otra vez varias veces, es el Tribunal Supremo, pero es muy importante porque al final son quienes tienen que interpretar, ojo, que interpretar, que no modificar la Constitución, lo digo por juristas tan preocupantes como la señora Balaguer, ahora le preguntaré a don Manuel Bernaldez y también a los miembros de la mesa, juristas los tres, a David y a Mario Garcés acerca de este asunto. Digo que estamos a horas de que se celebre el primer pleno de ese renovado constitucional. ¿Qué están ventilando? Bueno, pues por hacérselo corto. ¿Quién demonios, quién diablos va a presidir el Tribunal Constitucional? Sí, bueno, el exfiscal general del Estado, que es no el candidato de Moncloa, el candidato de Pedro Sánchez, vamos a dejarnos de tonterías, don Cándido Conde Pompido y la catedrática María Luisa Balaguer, que cumpliría también los requisitos. Don Santiago Milán del Vos, muy buenas noches. Muy buenas noches, Eurico, y a todos los oyentes de los Intocables. Santiago, encantado de saludarte y de darte la bienvenida en esta mesa de los Intocables. Bueno, nos escuchamos con un poco de cote. Te hago la pregunta muy rápida. Valórame esta reunión trascendental del Tribunal Constitucional. ¿Tú crees que Cándido Conde Pompido va a tener alguna posibilidad finalmente de ser elegido? Bueno, pues, verdaderamente, después de haber tomado posesión, pues tenía que haberse celebrado ya el pleno. Y lo que es evidente es que no ha habido consenso para que, al menos en la primera reunión, existiera esa mayoría absoluta que se exige para nombrar presidente. Y esa es la razón por la que, bueno, pues han dejado pasar unos días para que sea el próximo día 11 cuando se elija y tenga reunión, esta reunión del pleno. ¿Puede ser Cándido Conde Pompido? Pues puede serlo. Ahora mismo la configuración del nuevo Tribunal Constitucional es de siete a cinco, siete progresistas, por así decirlo, y cinco, perdón, cuatro conservadores. Y esto, bueno, pues ya es lamentable que tenga que hablarse de un órgano constitucionalmente progresistas y conservadores. Y es que está en Milo, pues, muchísimas sentencias pendientes y que pueden echar a traste la política social, la política territorial y la política criminal del Gobierno Sánchez. Existe la posibilidad de que sea Cándido Conde Pompido. Hacia y a cabo es la persona, bueno, pues, amiga del PSOE, la persona que debe sus cargos completamente ya del fiscal general del Estado a Zapatero y la persona, bueno, pues, que ha tenido y que tiene reuniones con el señor Sánchez. Es la persona de Moncloa. Pero, al venir al traste ahora en la nueva magistrada que no acepta romper lo que ha sido la reyección en el Tribunal Constitucional. Y es que la presidencia y la vicepresidencia, pues, siempre correspondían a personas de signo ideológico distinto. Y aquí lo que es asombroso es que el Cándido Conde Pompido, bueno, pues, haya ofrecido a Balaguer ser la vicepresidenta con tal de que se denombre a él como presidente. ¿Qué puede ocurrir? Las reuniones son secretas. Puede ocurrir de todo, el día 11. Lo que sí que es cierto es que no podemos olvidar de que, aparte de la famosa sentencia pendiente desde hace 12 años de la ley del aborto, tenemos la ley de eutanasia, tenemos la BICELA, tenemos el recurso de amparo de Conde Piniñal, condenado a seis años por malvisación, tenemos la ley que modifica la sedición, perdón, que la deroga, tenemos la ley de reforma de la ley orgánica del Poder Judicial para la designación y las competencias del Consejo Federal del Poder Judicial, que, al final, va a suponer que el mismo Gobierno, bueno, pues va a controlar todas las instituciones con un afán que el Gobierno solamente puede ser calificado de neutralitarista. Y, por supuesto, tenemos el recurso de amparo que anuncian los Vox que va a ir a poner contra la ley de movilidad democrática y todo ello sin contar con la ley catalana que cumple el mandato del Tribunal Supremo sobre el 25% como mínimo de clases en castellano en la Comunidad Autónoma Catalana. Muchas leyes, por tanto, que gozan con el beneplácito y el apoyo del PSOE y nada mejor que tener a alguien que controle los tiempos, que controle las convocatorias y ese es el cambio con el cumplido. ¿Se adecuarán todos los demás que esto sea así? Pues puedo, pero que no. Y, en ese caso, el supuesto de que, por mayoría absoluta, el día 11 no se elija y no salga, no haya cuórum para la elección del presidente, pues la posibilidad de tener y es suficiente ya la mayoría simple. Pero va a haber siempre una queda si realmente no ha habido una votación, al menos con una unanimidad ideológica. Y, en el supuesto de que tampoco, por mayoría simple, se elija al presidente, entonces lo tomará a la presidencia de Carlos Enríquez, que es el matizado más antiguo de los que hay ahora mismo del Tribunal Constitucional. Pues excelente resumen el que nos ha hecho Santiago Milás del Bosch de cómo está la situación y, sobre todo, de esa miríada, pero de esa colección de leyes tan importantísimas y tan trascendentales para España, sobre las que, bueno, pues tendría que comenzar a determinar o a fijar posición el Tribunal Constitucional. Santiago Milás del Bosch, gracias por atendernos en Los Intocables y muy buenas noches. Muy buenas noches. Don Manuel, pues, bueno, nos ha hecho un buen resumen. Santiago, la verdad, hay un montón de asuntos que, bueno, da miedo. A los que no somos juristas, da miedo, ¿no? Pensarlo. Todo la pinta que el Tribunal va también en la línea a Frankenstein, lamentablemente. Sí, sí. Porque cada vez más es el principio que domina las instituciones españolas, que es una composición surrealista en la que están miembros del gobierno reciente, asesores del gobierno de turno y, además, el nivel de los restantes a las excepciones son todos claramente mejorables. La devaluación que ha habido en los títulos de catedrático en nuestra universidad es un ejemplo de lo que estamos viendo porque parece que lo regalan. Aquí ser catedrático de derecho constitucional, no olvidemos que la vicepresidenta, señora Calvo, es catedrática de derecho constitucional. Con eso está dicho todo, pues, ya no es ni una prueba de garantía de que los que están allí van a saber cumplir su misión. No obstante, guardemos un poco de esperanza y veamos en el momento que se tenga que definir que le salga por lo menos un mínimo de honor de profesionales y personal y que sepan cumplir con su misión. Es muy curioso que el señor Cone Pompido en las sentencias que no son claramente políticas es muy garantista. Por ejemplo, en la sentencia de la pluralidad municipal fue uno de los que hizo un voto particular en favor de los ciudadanos diciendo no se puede limitar la relecturación a los que han hecho una impugnación de la liquidación, sino que tiene que ser para todos. O sea, que yo quiero confiar que en algún momento todos estos tengan su camino a Damasco o se caigan del caballo y en los momentos claves sepan dar el tono que se les exige. Pero insisto que en el sistema constitucional tendrían que estar los mejores, tendrían que estar los grandes catalíticos de derecho constitucional, los grandes civilistas, también los penalistas, pero proliferan los especialistas en derecho laboral, que es el derecho, podríamos decir, más fungible o más modificable. Nadie se le ocurriría comprar un código de derecho laboral en piel porque sería tirarlo al día siguiente. Hay que comprar las ediciones del BOE porque están cambiando continuamente. Más fungible incluso que el fiscal. Bueno, el fiscal también es muy parecido, pero es que prolifera mucho el especialista en derecho laboral de la industria constitucional, que es una carrera muy digna, muy importante, pero habría que volver, pero también dónde están estos civilistas, estos penalistas y estos administrativistas que yo digo, dónde está la enterría actual. Habría que buscarlo con lupa a ver dónde están todos esos personajes. Eduardo García de Enterría, esos nombres que tenemos alojados, los que tenemos la actualidad por castigo desde que éramos muy pequeños. Mario. Bueno, para que todo el mundo lo entienda, porque a veces no llega al metro de Pilar Llop, el conocimiento y el alcance que tiene el Tribunal Constitucional. El metro ni hay muchos despachos. El Tribunal Constitucional, eso es lo peor de todo. Es lo malo. El Tribunal Constitucional es el máximo órgano de interpretación de la Constitución. ¿Qué significa eso? Que todas aquellas leyes que son sometidas al juicio del Tribunal Constitucional determinan si son constitucionales y por lo tanto si surten efectos o no surten efectos. Y hay tres bloques, yo lo voy a distinguir en tres bloques para que nos entienda todo el mundo. ¿Por qué es tan importante el pronunciamiento del Tribunal Constitucional? ¿Y por qué hay una especie de control, un intento de control político por parte de la izquierda española? Hay tres bloques fundamentales. Por una parte, los bloques que afectan a leyes fundamentales vinculadas a los derechos fundamentales y a las libertades públicas. Por derechos hablamos de la vida. Está pendiente la sentencia al aborto, está pendiente la sentencia sobre la ley de eutanasia. Pero es que luego hay otro bloque que es el relativo al modelo territorial. Si Salvador Illa viene pregonando en las últimas semanas la posibilidad de hacer una consulta, expresión que no existe ni en la Constitución, ni en el Estatuto de Autonomía de Cataluña y que habrá que darle un reconocimiento jurídico de suyos pensar que salvo que sean tan zafios y orcenos que la consulta sea una especie llamada telefónica a mil catalanes que lo que quieren realmente es establecer una especie de consulta refrendataria o conforma referéndum o previsitaria que tendrá el efecto jurídico que sea y que tiene que tener cobertura jurídica. Por lo tanto, no es descartable sino todo lo contrario y así lo vienen diciendo los nacionalistas catalanes que haya una propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña con el objetivo de preparar una consulta que la consulta es la antesala de un referéndum de autodeterminación. Y tres, hay un bloque tercero que son todas las sentencias pendientes de la situación del estado de alarma ya mal denominado estado de alarma porque efectivamente el propio Tribunal Constitucional a raíz en este caso de un recurso de Vox ¿Y qué validez ya sé que esto es lo de siempre y parece que es tal ¿Qué validez tiene ya después de tanto tiempo eso? Pues hay un problema que yo ya en su momento lo vaticine además en tribuna del Congreso y es que si se declara inconstitucional las actuaciones derivadas de los decretos leyes que han conllevado perjuicios económicos a muchas empresas y a muchos particulares se podría exigir responsabilidad al estado legislador como consecuencia de que esos decretos leyes bueno primero están las multas que habría que eliminarlas pero luego están los cierres ilegales si se considera que el cierre es ilegal y ha habido un perjuicio ¿Y quién calcula eso? Los particulares ¿El lucro cesante? ¿Quién lo calcula? Pues eso lo tendría que calcular cada tribunal esto sería un sistema de prueba pero claro cuidado que ahí podría derivarse responsabilidades personales e individuales respecto a cada uno de los miembros del gobierno porque colegiadamente aprobaron y ojo y los miembros del Congreso de los diputados que aprobaron esas normas porque efectivamente pudieron provocar cierre inconstitucional de actividad por lo tanto son tres bloques de actividad tres bloques que dirime lo que va a ser el futuro de este país y por eso al Constitucional perdón al Partido Socialista le interesa tanto tener un control político del Tribunal Constitucional Menudo lío David si llegáramos ojalá lo hubiéramos pero si llegáramos a ver ese escenario que acaba de dibujar Mario Garcés primero que le devolvieran al españolito medio que pagó multas por el no se puede decir en Youtube que nos pegan el estacazo pero ya sabéis por qué y tal y luego sobre todo eso cuántos autónomos cuántos cientos de miles de pequeñas medianas empresas de autónomos se vieron condenados a cerrar y se arruinaron por culpa de aquellas malditas decisiones pues las reclamaciones patrimoniales en el Estado que así se llama o sea se llama el procedimiento jurídico que debería emprender digamos el ciudadano podrían provocar la quiebra del sistema en todo su esplendor sí es un cambio pero si llegara a prosperar pero sería verosímil sería un caos verosímil pero te puedes morir pero sería un auténtico caos económico está claro de hecho el Tribunal Constitucional de la sentencia se salvaguarda un poco de ese asunto hace ahí una pequeña salvedad como diciendo bueno pasa de puntillas pero si me dejáis ir un momento al fondo del asunto que son estos señores que salen en pantalla paseándose de camino a su nombramiento aquí al final esto es una pugna de sillas y sillones para controlar ese batiburrillo de leyes que están perdidas en el Constitucional y que hay que darle salida entonces al gobierno le interesa tener posiciones fijaros siempre estamos diciendo un juez que ocupa un asiento en el Tribunal Constitucional pero es que partimos de un error que es decir que un juez no tiene por qué ser un reconocido un prestigioso jurista de reconocido prestigio no tiene por qué serlo es que la ley cuando habla a quién hay que nombrar antes lo decía Manuel muy bien es decir a expertos que tengan reconocido prestigio en materia constitucional puede ser un juez puede ser un abogado puede ser un procurador puede ser un catedrático de universidad puede ser quien sea pero aquí vemos una cosa muy curiosa el gobierno nombra un exministro eso es bochornoso es decir un exministro sobre todo porque se tendría que inhibir en muchos asuntos que además se voy a contar una cosa se tendría que inhibir un exministro que dices oye por qué es que es juez no perdone ha sido exministro y lleva fuera de la carrera judicial ni se sabe el tiempo luego a lo mejor el criterio de 15 años en ejercicio que marca la ley a lo mejor no lo cumple no lo sé pero no voy a eso sino voy a que por qué se nombra un exministro por qué se nombra un exfiscal general del estado para ocupar todo esto es decir para tener precisamente control sobre estos órganos cuando si os dais cuenta en los años anteriores a nadie le importaba a quien se nombraba en el tribunal constitucional este debate no existía por qué porque se nombraba a un juez o se nombraba a un catedrático de universidad que nadie conocía o que se conocía únicamente en el entorno del derecho y el resto pues bueno pues ahí está ahí quedaba nadie se entraba pero ahora el tribunal constitucional forma tiene una forma muy especial es decir está formando parte de lo que es legislar se ha convertido en un órgano más legislativo por qué porque muchas de las cuestiones que se están declarando inconstitucionales están en ese tribunal muchas de las leyes de los decretos etcétera luego al gobierno le interesa tener el control absoluto de ese tribunal y veremos qué es lo que va a ocurrir con la elección del presidente porque lo que pende es un voto o sea pende un voto de una magistrada y además hay una vacancia que no se cubre exacto de una sustitución de uno de los magistrados pero va a pender de un voto entonces bueno que va a salir con de Pompido va a salir Balaguer no sabemos pero vamos que salga quien salga desde luego a mí con de Pompido no me gustaría que saliera precisamente por eso porque tiene la pátina de que ya ha sido fiscal general del estado que venga pues muy bien pues usted su etapa judicial ha terminado ahí es decir pero no le tenemos que tener de presidente del tribunal constitucional que bueno que lo hará bien malo regular pero desde luego está puesto a dedo por el gobierno eso está bien por desdramatizar me gusta quiero terminar quiero terminar este bloque queréis pasar un rato bueno un par de minutos buenos para pasar de la tragedia a la farsa y terminar con un buen sabor de boca o no porque no sé si es para reír o para llorar la calidad de algunos políticos os voy a poner no os avanzo os voy a poner una secuencia un minuto aproximadamente de una entrevista que le decía esta mañana en Onda Cero el compañero Carlos Alsina a Juan Novato que os lo aclaro porque creo que no es muy conocido es el tipo que es el responsable pues del PSOE aquí en Madrid el que pretende enfrentarse Isabel Díaz Ayuso el baranda de los socialistas en Madrid un tío que les ahora le voy a preguntar a Mario a lo mejor se ha dado de alta ya en la sede de los populares en Goya porque no solamente les copia el programa fiscal al Partido Popular sino que intenta adelantarles por digamos por el aspecto más liberal de bajadas impositivas no lo sabe explicar bien proponía hace unos días pues por ejemplo bajar tramos del IRPF y presión fiscal a las rentas inferiores a 100.000 euros acusaba Isabel Díaz Ayuso en un tuit del que hicimos pantallazo todos y que luego borró a los pocos minutos de criminalizar a los ricos y no sé cuántas cosas más bueno me he centrado en la parte donde Alsina luego dice no es que Alsina se pasa de ácido es que les acorrala es que tal no coño lo que pasa es que es que si el periodista no tiene o si el periodista en este caso tiene mucho más nivel que el político o aún peor el político tiene un nivel ínfimo pasan estas cosas le preguntaba Alsina por el lío este de la malversación de la sedición y otras hierbas escuchen porque en fin sucedió lo que sucedió pese a existir esa norma penal en vigor pero a qué norma penal se refiere a la malversación que había en ese momento y la sedición que había en ese momento no impidieron lo que pasó en Cataluña gobernando el Partido Popular en España bueno pero si permitieron que quienes incurrieron en esos delitos luego fueran juzgados y castigados por ello exacto pero la norma penal se hace con el objetivo de evitar el ilícito penal que se define es decir es una norma desincentivadora de que eso se produzca y en este caso evidentemente no funciona así es como si me dice usted que el código penal que castiga el homicidio no impide que se produzcan homicidios en España exacto y está muy bien pena del homicidio pero no por eso derogamos el delito de homicidio por eso digo que está muy bien mantener la pena de malversación que en este caso que me ponías como ejemplo se podría aplicar con perfecta contundencia pero se ha rebajado la pena de malversación se ha rebajado para estas personas porque no se lo llevaron a su casa sino que solo lo dedicaron a intentar tumbar la constitución porque se ha separado igual que en Francia en Portugal y en Italia un tipo del otro cosa que intuitivamente yo creo que todo el mundo entiende Bueno, tengo tres juristas en la mesa no les quiero privar del placer les doy un minuto a cada uno empiezo de derecha a izquierda don Manuel se acaba de cepillar el derecho penal me decías Manuel Sí, efectivamente porque además piensa que la ley hace bueno a los ciudadanos y lo que tratan el derecho penal es castigar las infracciones ahora si la cometen no puede evitarlo lo que pasa es que tienes un castigo una punición es lógico y si quitas el castigo pues ya es tocame Roque la ley de la selva Nivel, Mario hay nivel Yo desde el punto de vista jurídico suscribo lo que ha dicho Manuel pero ahora voy a hablar de la inversión moral del discurso de la izquierda y del Partido Socialista sobre España vamos a ver lo vato y mira le tengo aprecio he participado con muchas mesas y es una buena persona pero de verdad hay cosas que habría que medir a la hora de decirlas cuando en Cataluña se da un golpe de Estado la culpa no es del Partido Popular la culpa es de la Generalitat de Cataluña ya vale de invertir las reglas de la responsabilidad política individual moral y penal porque no tenéis vergüenza cuando se da un golpe de Estado en el año 31 la culpa es de los golpistas no de la derecha española sería tanto como decir que todos los asesinados de ETA son culpa de la izquierda española no lo diría en la vida pero hay que ser un ignominioso para decir eso cuando un hombre mata a una mujer el culpable es el hombre que ha matado a esa mujer no el conjunto de los hombres y estos discursos falaces groseros oscenos de la izquierda lo que me preocupa es que hayan quien compra esta mercancía pero sobre todo que quede clara una cosa y lo vato a ver si os enteréis ya que has comprado el argumentario completamente de Sicilia de Pepe Zaragoza de todos esos que han estudiado tantos en las facultades que no se os ha visto por ninguna facultad ni a Lastra ni a Cerdán ni a Pachi López ni a nadie de estos estos no han estudiado en una facultad por tanto de derecho no sabéis absolutamente nada la responsabilidad directa de un delito es de quien lo comete por lo tanto fue la Generalitat de Cataluña quien cometió el delito punto y final y lo demás es abyección moral del Partido Socialista de España David antes de ir voy a publicidad remata el balón ¿a qué se dedica este señor? este es político es diputado del Partido Socialista en la Asamblea de Madrid pues desde luego abogado desde luego no es se perdió en algún momento en la división de poderes dice el Partido Popular no aplicó la pena pero oiga eso lo tendría que aplicar en los tribunales una vez cometió el delito una vez cometió el delito no puede decir lo que dice que tenía que haberlo evitado la pregunta es cómo se fue al delincuente bueno yo creo que él mismo se da cuenta que se ha metido en un chasco que no sabe cómo salir y está ahí dándole vueltas al Sina le pega una torta que le está todavía sonando al Sina le pega la que le pegaría yo y tampoco es un experto jurídico pero ya si le haces entrar en el mundo del dolo que es lo más difícil de demostrar es alucinante que diga eso solo con el objetivo de atacar al Partido Popular o sea el objetivo es atacar al Partido Popular lo que sea lo que se diga da igual al precio que cueste oye el Partido Popular no aplicó la ley pero espere espere si el Partido Popular hizo lo que tenía que hacer cuando estaba en el gobierno contra lo que estaba ocurriendo en Cataluña y lo hizo perfectamente a partir de ahí el delito lo tendrán que aplicar los tribunales punto si este señor va a gobernar a Madrid que por favor le den alguna clase un par de tardes de que qué es el legislativo qué es el ejecutivo qué es el poder judicial y cómo se aplican estas cosas pero David además con toda la normativa que hay contra el narcotráfico por ejemplo habría desaparecido según el argumento claro 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 Mario y nos vamos a publicidad en la derivación más inmoral de lo que es el principio de responsabilidad penal y política Irene Montero hay cinco asesinatos por violencia de género en los primeros diez días de este año cuando yo era secretario de Estado de Servicios Sociales de Igualdad decíais que nosotros éramos colaboradores activos de esos asesinatos tanto el presidente del gobierno como la ministra de Sanidad y Servicios Sociales como este secretario de Estado yo nunca seré tan infame y tan miserable de decir eso porque es falso y ese es el principio inmoral de vuestra irresponsabilidad política y de vuestra degradación ética dicho queda los aportes de Cádiz decían que los españoles tienen que ser buenos yo creo que esto se ha quedado ahí todavía en esto es benéfico se da cuenta que hay delincuentes y ser buenos y parecerlos dicho queda publicidad un minuto y volvemos enseguida nature house es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre desde la primera visita una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos apúntate ya en tu centro nature house más cercano y online a través de nature house.es nature house 30 años de experiencia en nutrición y dietética la presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce colacel antiox de mundo natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno haz del tiempo tu gran aliado colacel antiox estás a solo unas horas de que para farmacia mundonatural.es te haga llegar tu pedido con regalo incluido más de 25.000 productos de las principales marcas te esperamos bueno hemos vivido en un pasado reciente lamentablemente y no se nos ha olvidado unos días unas semanas unos meses pues durísimos meses en los que estuvimos que estar recluidos en casa con múltiples tareas atendiendo a los niños a familiares dependientes los deberes el teletrabajo las labores caseras la compra tareas que nos han podido llegar a estresar o afectar a nuestro sueño les presentamos Calplus de mundo natural un complemento a base de dos aminoácidos esenciales el L-triptófano y L-treonina y una sustancia activa como la L-teanina una combinación que Calplus complementa con nutrientes como la nicotinamida y la piridoxina que contribuyen al funcionamiento normal del sistema nervioso y la función psicológica normal y que además ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga y mejora el estado de ánimo relájense y encuentren Calplus en su tienda habitual y en Parafarmacias Mundo Natural también en la web parafarmaciamundonatural.es o llamando al teléfono 91 446 0000 Bueno pues voy a saludar dentro de nada ya a Diego Sánchez de la Cruz pero antes les cuento que el Instituto de Estudios Económicos lo ha hecho hoy su presidente que es Íñigo Fernández de Mesa ha presentado el informe de competitividad fiscal es un informe que a mí me ha parecido particularmente importante tanto como casi para dedicarle no el último bloque de este programa pero unos cuantos minutos porque en él se recomienda por ejemplo el aumento de las bases imponibles y se bueno pues evidencia que la lucha contra el fraude es también una extraordinaria receta para fomentar el crecimiento económico que permita redistribuir la riqueza esto es literal se puede hacer según Fernández de Mesa porque España ha obtenido en este ejercicio una recaudación nunca antes conocida Don Diego Sánchez de la Cruz creo que tiene usted mucho que ver en este informe muy buenas noches bueno tan es así que creo que ha sido el redactor del mismo buenas noches redactor de una parte del mismo efectivamente oye vamos por partes como diría ya que el destripador ese asesino que nunca que nunca existió esto son recomendaciones para que el gobierno digamos redireccione que diría que diría un cursi su política fiscal bueno lo que tiene que hacer es una enmienda a la totalidad más que redireccionarla vamos a ver para que nos entienda todo el mundo nosotros lo que hacemos en este informe no es medir cuánto recauda el gobierno porque eso ya es una decisión muy política y hay gobiernos que eligen recaudar más y hay gobiernos que eligen recaudar menos sino lo que estamos haciendo es estudiar cómo recauda el gobierno es decir la calidad del diseño de las normas tributarias de nuestro país comparada con la calidad del diseño de las normas tributarias de todos los países desarrollados que forman parte de la OCDE es decir hemos analizado un total de 40 factores para un total de 38 economías si hace usted el cálculo pues se puede imaginar que nos hemos pasado mucho tiempo hundiendo los ojos en hojas de cálculo y en 100.000 tablas pero al final lo que buscamos con el índice de competitividad fiscal es dejar claro qué sistema está mejor diseñado y cuál está peor diseñado porque único yo puedo recaudar el 40% del PIB el 50% del PIB de maneras muy distintas ¿verdad? si yo hoy por ejemplo recaudo todos los impuestos confiscándole la riqueza a quienes tienen algo más de patrimonio se ha conseguido mucha recaudación en el año 1 pero luego no va a conseguir nada en el año 2 o si me hincho Diego perdóname porque la inflación se dispara un 40% pues la recaudación por IVA que es la mayor parte del quesito del total no el IRPF como cree mucha gente pues claro se te dispararía lo cual no quiere decir que seas estupendo ¿no? Diego ponerme el chaleco digamos de las personas que nos estén escuchando que no necesariamente tienen que ser expertas en el mundo tributario eso es es otro ejemplo también muy bueno Eurico y básicamente de lo que estás hablando aquí es de cómo están diseñadas las normas ¿no? entonces los impuestos en España han pasado de ocupar el puesto 23 de 38 en el año anterior a la pandemia dentro de este ranking a ocupar el puesto 34 de 38 en la edición que ahora presentamos actualizada esto significa que estábamos en la zona si esto fuese la liga de fútbol estábamos en la zona media-baja éramos un equipo mediocre y ahora estamos en posición de descenso a segunda es decir somos uno de los países con peor sistema tributario a nivel internacional y esto además tiene el agravante de que mientras que los que están en el furgón de cola y llevan ahí mucho tiempo como Francia por ejemplo no han cambiado mucho es decir están mal pero estaban mal también hace dos años o cuatro años aquí en España hemos cambiado muy a peor en estos últimos cuatro años o sea que vamos imitando a los peores mientras que esos propios peores pues bueno ya incluso algunos como Italia o Portugal están haciendo algún esfuerzo por mejorar su sistema entonces deberíamos preocuparnos y mucho de los resultados de este informe Eurico que ya ha sido reflejado en más de 100 medios de comunicación las ocho primeras horas desde su lanzamiento y que yo creo que abre un debate necesario también hemos calculado esfuerzo fiscal etcétera otros temas por los que si quieres te puedo comentar ahora sí no no pues es que iba como nos vamos conociendo ya porque además de esto hablo mucho con don Daniel Lacalle en público y en privado con nuestro buen amigo el doctor Lacalle esa confusión que sobre todo bueno parte de la izquierda no romanizada es que no sabe cuál es la diferencia pero hay una parte de la izquierda ilustrada desde el punto de vista tributario y económico que le gusta mucho liar al personal y no diferenciar presión fiscal de esfuerzo fiscal vamos a aunque sea muy rapidito en un minuto a hacerle una masterclass a agentes como Lobato por ejemplo bueno no es lo mismo no es lo mismo recaudar 10 euros de una persona que tiene unos ingresos de 20 euros que recaudar 10 euros de una persona que tiene unos ingresos de 100 euros ¿verdad? el sacrificio que hacemos para pagar 10 euros está relacionado por lo tanto con nuestro nivel de renta por eso cuando calculamos cuántos impuestos se recaudan en un país también tenemos que tener en cuenta cuál es la renta media en ese país y cuando hacemos ese ejercicio que es el llamado índice Frank el cálculo del esfuerzo fiscal que es un ejercicio que lleva haciéndose desde hace décadas principalmente en Estados Unidos donde se usa sobre todo para calcular los resultados entre los distintos estados del país cuando lo hacemos en clave europea y en la OCDE encontramos que el esfuerzo fiscal en España está un 53% por encima de la media europea la gente se pregunta bueno ¿cómo puede ser que nos digan que nuestra recaudación podría ser mayor comparada con otros países europeos? bueno tenemos más paro el doble de paro que nuestros socios europeos y tenemos más economía sumergida pero los que pagan impuestos pagan un 53% más en relación con su renta de lo que hacen nuestros vecinos europeos por eso a los millones de españoles que pagan impuestos les duelen porque pagan mucho claro y porque lejos de ser progresivo el sistema lo consideran cada vez más confiscatorio Diego Sánchez de la Cruz yo me tiraría toda la tarde toda la noche hablando contigo de esto pero lamentablemente no tenemos más tiempo de todas formas te agradezco mucho que a estas horas nos hayas dedicado estos minutos cuídate y te envío un abrazo fuerte abrazo feliz año hasta luego feliz año Diego Mario Garcés pues no sé me ha parecido a mí este informe bueno pues interesante sobre todo a vida cuenta de cómo saca pecho con perdón la ministra de Hacienda María Jesús Montero de lo bien que les va y el cerro de pasta que están recaudando claro buena parte por la inflación los ingresos fiscales en un país crecen por tres razones que se pueden dar acumulativamente o no se puede dar ninguna la primera es porque crezca la economía si crece la economía hay más beneficios de las personas jurídicas de las sociedades hay más rentas personales y pagamos más renta se consume más y pagamos más IVA y más impuestos especiales pero resulta que España es el último país en recuperación de la riqueza nacional en toda Europa por consiguiente no creo que una gran parte de ese crecimiento tributario recaudación fiscal venga derivado del crecimiento que lejos de aumentar las bases impolibles al contrario efectivamente en segundo lugar la otra vía de crecimiento de los ingresos tributarios es por establecimiento de nuevos tributos y gravámenes o por incremento de los tipos impositivos o por eliminación de las reducciones que había en algunas figuras tributarias hay 42 subidas o establecimientos de tributos en los últimos tres años entre tributos y cotizaciones sociales y en tercer lugar puede subir la recaudación en la imposición indirecta que es el IVA y los impuestos especiales fruto de la inflación si el producto sobre el cual se gira el IVA se ha incrementado como consecuencia del envilecimiento del dinero de la inflación pagamos más IVA ¿qué ocurre? que este año se ha producido un incremento de sobre recaudación por efecto de la inflación de 31.000 millones de euros que es lo que venimos pidiendo desde hace tiempo que eso no vaya a la hacienda pública sino que se quede en bolsillo de los españoles está claro David y luego Manuel y terminamos en los últimos minutos hablando de otra cuestión que también tiene que ver con esto claro con la pólvora del rey pues bien se crea ese escudo social ¿no? del que tanto presumen hay un refrancastazo que no voy a reproducir ni siquiera esta noche la pregunta al grico que yo me haría de economía pues para esto tenemos aquí a Mario que sabe mucho más que yo la pregunta que me haría es ¿de dónde sale la pólvora del rey? del bolsillo de los súbditos de nosotros es decir ¿y de dónde viene? pues hombre claro si les va fenomenal a la señora ministra pues porque claro como bien ha explicado Mario la inflación ayuda remafa amor de obra y pues lógicamente recaudan muchísimo más fíjate lo que han recaudado con la gasolina solo con la gasolina y los carburantes bueno han recaudado para apelar Madrid como se diría en mi pueblo entonces claro es decir el problema es que están asfixiando la economía el problema es que están ahogando a las clases medias y a las clases sobre todo bajas y claro y de remate para remate les regalamos regalamos a la sociedad cosas gratis pero que no son gratis repito no lo son es decir se siguen pagando con los impuestos que salen de nuestros bolsillos y por lo tanto no estamos solucionando el problema de raíz don Manuel que usted sabe mucho de esto la clave es fomentar la riqueza que es lo que tenían que preocuparse fomentar el desarrollo del país la riqueza y no solo preocupan recaudar porque están hablando de que cae del cielo estos beneficios y no sé de que el cielo cae de nuestros bolsillos realmente lamentablemente cae de nuestros bolsillos que de donde lo sacan y más vale que estuviesen en nuestros bolsillos y no en los bolsillos del erario público para fines que nadie ha decidido que lo deciden ellos porque los programas electorales podrían decir lo que van a hacer con los impuestos y ajustarse luego a ellos para que la gente supiese que es lo que están votando y cuáles van a ser las consecuencias de su voto si lo que pasa es que abro la pregunta antes de saludar en los próximos minutos a Enrique Martínez Cantero que por cierto también también es experto es economista pero es experto en derecho tributario al final le hacen creer a la gente ese rollo de que todos los impuestos son buenos y yo me harto de discutir en público pero sobre todo en privado con gente legítimamente muy de izquierdas pues que hay que pagar muchos impuestos digo coño pues que para empezar perdón que los paguemos todos no siempre los mismos entendidos portales la clase media que lo que viene siendo claro por los que vivimos de una nómina o el tío que factura a través de una sociedad pero que tiene unos ingresos pues los 30, 40, 50 mil euros 60 mil euros al año de 70 mil o de 80 mil para arriba bueno a lo mejor un poquito más te escapas y luego una burocracia terrible tiene que estar haciendo declaraciones trimestrales resúmenes anuales estás trabajando prácticamente las liquidaciones trimestrales la madre que parió para ahí que te vuelve te vuelve loco David si es que pero te llega al de izquierdas y además te viene con el mantra este la propaganda 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 claro y quién va a pagar las carreteras quién va a pagar la educación pública y quién va a pagar la sanidad pero si la pagáis multiplicada por 3 o multiplicada por 4 claro luego llega un gobierno del Partido Popular y usamos la frase el ajuste se ha fastidiado las tijeras del Partido Popular claro cómo no nos vamos a ajustar si durante la etapa que hemos tenido que vamos a tener yo me imagino cuando se siente Alberto Feijo en Moncloa y tenga que tomar decisiones no sé cómo se va a encontrar el cajón de los desastres entonces luego le diremos al Partido Popular que es malo porque recorta que es malo porque no 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 es que las cosas funcionan de otra forma uno no puede gastar más de lo que ingresa vamos es un principio básico yo creo que de la economía entonces ¿para qué gastan estos señores? ¿no gastan para paliar el hambre en el mundo? no no estos gastan porque tienen un objetivo electoral que es perpetuarse en el poder ni más ni menos es decir gastan para ganar elecciones porque tú me dices bueno yo gasto porque efectivamente mis compatriotas tienen una necesidad urgente e imperiosa perfecto eso nadie lo va a criticar pero el gasto la subida del gasto para para ayudar entre comillas a la gente es única y exclusivamente propaganda electoral Mario fíjate la gran paradoja de las famosas los famosos 200 euros de renta social a las familias con necesidades socioeconómicas bueno en primer lugar este gobierno da 400 euros para el ocio y 200 para la compra de la comida esto es el nivel del gobierno si el chaval se los diera al padre para ayudarle a pagar la hipoteca pero dos Pedro Sánchez o María Jesús Montero me podéis explicar si la economía va tan bien y hace dos años no iba tan bien porque no lo dabais hace dos años y lo dais ahora os lo explico porque es un cheque electoral y eso lo ve todo el mundo y antes el hecho habría un mercado de segunda mano de los bonos de estos lúdicos y bueno página de bueno podemos decir que hagamos un poco por el agua de que lo revendían que lo revendían que lo revendían una muy rápida antes de saludar Mario a Enrique Martínez Cantero porque hay algunos políticos básicamente de izquierdas en el más puro y casposo estilo peronista que no acaban por cierto de aprender que la gente cuando quieres comprar su voto puro y duro y esto es así en España desde los tiempos de la restauración y antes la gente coge el dinero coño claro que coge el dinero y luego vota quien le da la gana totalmente totalmente el PSOE siempre colectiviza colectivizo mujeres colectivizo jóvenes colectivizo discapacidad y a partir de ahí les va dando los cheques correspondientes que en algunos casos pueden llegar a tener una justificación pero ojo no tres meses antes de unas elecciones la tendrán de manera estructural y bien calculada y bien calculada bueno os cuento muy rápidamente y saludo a nuestro último invitado de esta noche que seguimos hablando de economía no en este caso de tributos ni de sistemas tributarios y presión fiscal asfixiante y confiscatoria de previsiones económicas y no buenas y de análisis económicos y no buenos el Banco Mundial avisa esto desde hace unas horas de que la economía global se expone a dos recesiones en la misma década por primera vez en 80 años baja el Banco Mundial del 3 al 1,7% su escenario de crecimiento mundial para 2023 pero advierte de que cualquier revés llevaría a la economía a la recesión y revisa también a la baja sus pronósticos para el 95% de las economías desarrolladas y el 70 el 75% de las emergentes don Enrique Rodríguez Cantero muy buenas noches hola Enrique ¿qué tal? ¿cómo estás? Enrique Rodríguez Cantero que también por cierto es experto en derecho tributario pero hoy le hemos llamado en calidad de economista gran economista buen amigo y al que agradezco que nos atiende unos minutos a estas horas de la noche que no será la última vez que nos acompañe como decían los antiguos periodistas del nodo Enrique ¿alcance y contenido de este informe vienen curvas regular poquito o se va a estrellar la economía mundial? Bueno lo primero saludaros que os veo con buena gente y nada reclamar mi apellido de Martínez que si no mi padre se enfadaría Ay perdóname Vamos a estar deprisa que a veces sí Estas cosas son así Pues efectivamente tenemos un informe que yo creo que lo que nos dice fundamentalmente es lo siguiente y es que el crecimiento es muy débil y sobre todo lo que nos dice es que cualquier elemento que tengamos que active los factores de riesgo que hay ahora mismo que son muchos lo que podrían hacer es que ese crecimiento débil se convirtiera en una recesión y llegara a esos escenarios que tú dibujabas Dicho de otra forma y de otra manera pues para aquellos que vieron a un presidente Sánchez contento y casi triunfal en ese balance que hacía a final de año pues el Banco Mundial lo que dice es que el balance que hay que hacer es de extrema precaución y de extrema preocupación ¿En qué situación estamos en España? Enrique Hablamos todas las semanas prácticamente todos los días con el doctor Lacalle y con economistas muy prestigiosos con nuestro compañero también Álvaro Climent con Pampillón escuchamos a Rayo y las intervenciones de otros conocidos divulgadores de María Blanco también y la situación no es precisamente para tirar cohetes sino todo lo contrario a pesar de la propaganda gubernamental a más a más lo están fiando todo en este año electoral a que tanto habían advertido estos economistas liberales catastrofistas entre los cuales te encuentras tú también no sé si a ti te han llamado catastrofista muchas veces y si no es que estás haciendo algo mal y fíjense ustedes lo bien que estamos que ni hemos caído en la recesión y decía decía el otro día el ministro Bolaños que es abogado no economista pero vamos esto son matemáticas de EGB decía que la inflación había bajado en los últimos meses 5 puntos Enrique pues claro de casi el 11 estamos en un 6,8 es tan fácil de desmontar la tontería que en la calle lo hace muy bien cuando dice vamos a ver si el año pasado engordé 5 kilos y este año engordó 4 no he adelgazado son matemáticas básicas Bolaños en estas manos estamos Enrique Así es bueno pues siguiendo el hilo de lo que nos dice este informe del Banco Mundial pues lo primero que dice es que a la economía mundial le queda todavía recorrido para recuperar los niveles de antes de la pandemia y esto también le pasa a España lo cual no le pasa a nuestros países del entorno esto es algo significativo nosotros tenemos todavía que recuperar los niveles que teníamos en el 2019 y luego lo que ocurre que aquí con las cifras siempre jugamos para leer una cosa y la contraria la realidad es que efectivamente este otoño invierno malo que íbamos a tener no ha sido tan malo como el previsto y entonces el 2022 se ha comportado algo mejor de lo que estaba esperado en el caso de la zona euro pero sin embargo pues lo que se anticipa es que el 2023 será peor de lo que se estimaba hace seis meses llevándonos a esa situación que decía antes de estancamiento ¿qué implica esto para España? que me preguntaba bueno pues lo primero que implica es que es posible que si estábamos viendo que la recuperación de los niveles que teníamos antes de la pandemia antes del 2019 no iban a llegar hasta el 2024 pues quizá lo que pueda ocurrir es que todavía se ralentice algo más insistiendo con esa anomalía que significa España en los países de nuestro entorno de no haber recuperado el PIB por otro lado lo que implica es que hay una caída de la demanda global porque todo el mundo tiene un frenazo económico respecto a las previsiones que había va a crecer más despacio de lo que se esperaba en el caso de las economías avanzadas esta estimación a la baja es todavía más aguda más sensible y esta caída de la demanda global lo que quiere decir es que va a afectar a todos nuestros sectores a todos nuestros sectores exportadores y muy en especial al turismo del que tanto dependemos y por último pues diría que cualquier traspiés que tengamos en los múltiples riesgos que hay ahora mismo sobrevolando pues lo que implicaría es que podríamos entrar en un escenario de recesión lo cual teniendo en cuenta los niveles de renta que tenemos sería realmente preocupante entre esos riesgos que tenemos que la inflación sea todavía mayor de la que tenemos que volvamos a engordar 5 o 6 kilos siguiendo tus mil de antes que las utilidades monetarias se pasen o se queden cortos de frenada con las modificaciones que tienen que ir haciendo sobre los tipos de interés en escenarios además en los que Estados Unidos y Europa no van exactamente al mismo ritmo que volvamos a tener una ola fuerte de COVID que implicara restricciones económicas y por supuesto que se complique el escenario geoestratégico lo cual bueno pues teniendo la situación que tenemos en Ucrania con la invasión de Rusia tampoco sería muy difícil pero esto no tiene por qué pasar lo importante es que fomentemos la inversión para eso hace falta fomentar el ahorro en economía hay una identidad que es clara que es inversión es igual a ahorro y desde luego esto es incompatible con algo que estabais hablando antes cuando he entrado que es con elevadas deudas públicas y en España pues tenemos una deuda pública histórica y esto es un factor de riesgo para la economía española y para la economía global como está diciendo estos días el profesor Roubini que estaba por España pues veremos a ver cómo se desarrollan los próximos meses pero permítasenos y permítanos el gobierno que tengamos una cierta desconfianza a vida cuenta de los antecedentes de otros gobiernos socialistas además que les han precedido Enrique Martínez Cantero profesor de economía en la Universidad de San Pablo CEU que gusto como digo saludarte en esta mesa y te agradezco muchísimo estos minutos cuídate y te envío un abrazo un saludo y un abrazo para todos un abrazo Enrique Mario os van a dejar un país hecho unos zorros por dónde va a empezar tú crees Alberto Núñez Feijo referente al aspecto económico va a empezar a recortar ese brutal gasto público en el que están incurriendo los distintos ministerios socialistas va a rebajar la presión fiscal que es lo más urgente en primer lugar vamos a ver el presupuesto público se compone de gastos e ingresos y efectivamente hay un gasto público improductivo ese gasto público improductivo ha crecido de manera exponencial en los últimos cuatro años y no me estoy refiriendo a ese gasto contingente para atender las necesidades perentórias de la crisis sanitaria que eso evidentemente lo han tenido que hacer todas las administraciones públicas estoy hablando de otras cosas que desde hace cinco años se ha incrementado el número de empleados públicos en 550 mil personas lo decía muy bien Manuel cuando se produce el incremento de efectivos y de personal trabajador en este país es que la inmensa mayoría son empleados públicos que por cierto muchos son estrictamente necesarios pero otros no son estrictamente necesarios por lo tanto habría que trabajar en el gasto y luego una vez que se reduzca el gasto compatibilizarlo de manera simultánea con una reducción estructural de los ingresos fiscales vía rebaja de impuestos evidentemente hay que hacerlo de una manera sostenible pero evidentemente las dos vías de actuación son absolutamente necesarias ¿tú ves David a este gobierno en trazas de dejarle un país mínimamente gobernable a quien venga después al partido yo creo que no y creo que no y es porque lo que he dicho antes es decir al final el dinero público se gasta es decir no solo se gasta sino que además el déficit está absolutamente disparado eso hay que pagarlo entonces yo creo que Facebook cuando se siente en Moncloa va a tener un serio problema es decir le va a ocurrir y se lo dan las distancias lo que ya le ocurrió a Rajoy si os acordáis que no solo tuvo que meter y Aznar en el 96 para pagar las pensiones si os acordáis que Rajoy tuvo que meter mano hasta el parking oficial de coches es decir tuvo que recortar coches oficiales empresas que había fantasma oficiales que recortó muchísimas una que se llamaba la tortilla de Carmen o algo así entre ellas que existía por ahí de Barcelona 92 le ayudó mucho al final le va a tocar le va a tocar le va a tocar le va a dejar el país hecho unos zorros entonces luego ¿qué pasa? que el discurso del Partido Popular es que malo es el Partido Popular que recorta pero lo que no entendemos es que que malo es el Partido Socialista que nos endeuda hasta las cejas que ese sería el discurso don Manuel remáteme lo que hay programa yo creo que el panorama que van a dejar están jugando muy fuerte yo creo que el gasto público está totalmente desbocado están jugando a crear un país totalmente subvencionado independiente del gobierno y lo que venga detrás realmente va a haber que hacer un ajuste pero en el fondo es administrar bien yo creo que tendrán que hacer un equilibrio entre los ingresos y los gastos y procurar gastar en lo que es necesario y eliminar los superfluos como ha dicho muy bien bueno pues permítaseme que precisamente glose glose como merece la última obra literaria el último libro que ha dado a la imprenta don Manuel Bernaldez que es una novela histórica que se presentará el próximo miércoles 25 de enero a las 7 de la tarde en la biblioteca extraordinaria y maravillosa biblioteca del casino del casino de Madrid desde las aguas del olvido de don Manuel Pedro Bernaldez Bernaldez les enseño la portada lamento no haberos pasado el pantallazo pero bueno yo creo que ahí se puede ver ¿de quién habla usted don Manuel en esta novela? de un personaje pues como tantos y tantos olvidados en nuestra historia es un personaje un gran poeta y un gran militar Francisco de Aldana en el siglo XVI es la figura central de la novela y lo que trata es de contar su vida y también traerlo a la época actual traerlo al siglo al trienio liberal hay una ficción en que una monja que sale de un claustro en el lleno liberal cuando se cierran los conventos pues tiene los manuscritos que se habían perdido de Aldana y eso me da pie para contar su vida y también glosar mucha parte de su obra es un poeta inmenso un poeta erótico unos sonetos increíbles pero también un poeta místico un poeta que algunos le han puesto Luis Hernudo por ejemplo lo cataloga como poeta metafísico a la altura de San Juan de la Cruz es un personaje muy curioso muy interesante yo te confieso Manuel y no me considero en esto si que no leo en materia de historia que no había escuchado nunca hablar de Francisco de Aldana es una generación anterior al siglo de oro a los grandes a Cervantes a Lope aunque todo ello lo recuerda Cervantes lo menciona como el divino capitán es un personaje que quedó en la memoria pasó a las aguas del olvido que él había pronosticado en un poema y lo rescató el padre de Cecilia Pol de Faber Fernán González en una antología Fernán Caballero una antología Fernán Caballero efectivamente una antología que hizo de poesía española que tuvo mucho éxito en Alemania y luego fue Mendenz Pelayo el que tiró también de él hasta que llega ya el gran Rodríguez Moñino mi paisano y luego llegó también por ejemplo el hispanista Lía River que fue el que editó sus poesías y luego incluso el poeta Luis Cernuda el poemario de Luis Cernuda donde evite el olvido tiene ecos de ese olvido que yo hablo ahí en el título del libro la poesía de Cernuda está llena de ecos de Aldana ¿tú crees Mario que habrá mucha gente que haya leído a Cernuda sobre todo en la izquierda? no, 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 no hay que leerlo hay que leerlo no quiero ser malo pero Felipe Sicilia le hace ruda por múltiples razones bueno, es muy curioso porque hay unas octavas que escribe a Felipe II en que habla cuál es el riesgo no, a ti no Felipe Sicilia Felipe II en que habla de cuáles son los riesgos de la política española y es curiosísimo la cercanía que hay ahora porque habla del turco que sería el riesgo del islamismo que tenemos ahora fanático es curiosísimo y luego habla del galo y del protestante podemos decir anglicano que sería el problema que tenemos en Europa o sea, está hablando de los problemas de la desunión europea y el problema que tiene por el sur el turco es muy curioso y además ha hecho usted un poco de patria chica porque el origen de la familia Aldana es de Alcántara el puente de Alcántara es de Alcántara en la provincia de Cáceres sí señor maravillosa provincia y poco no suficientemente conocida Cáceres es una de las provincias con permiso de Huesca y de Ávila y de Zamora que es la vía más bonitas más bonitas de España David, Mario y don Manuel Bernaldez muchísimas gracias por haberme acompañado esta noche en esta mesa gracias también a todos ustedes les dejo con una película que es Blowtouch estadounidense les confieso que yo no la he visto pero vamos iba a decir me voy a matar ahora por la carretera para llegar a tiempo a verla no pero luego la recuperaré es un thriller y bueno pues tiene que ver con un crimen familiar con la pasividad de la policía que se encarga del caso y con el hijo mayor de la familia pues que decide investigar por su cuenta y riesgo el asunto gracias por habernos acompañado en estos segundos intocables de la semana mañana miércoles 11 de enero más y mejor cuídese y hasta mañana gracias Gracias por ver el video.